...de casa, con un dolor muy profundo. El hermano querido, ya se nos muere este mundo. Cuando la hora se llega, la vida se ve muy bien. Cuando Dios hace y nos viene, el dinero sirve del mar. Y después de vos compramos la vida, que estuviera bien asegurada. Mas sabemos, bien solo se puede, porque todos la tenemos prestada. A los años, hermano del alma. Tu recuerdo está presente. Que a tus padres y hermanos, te liberamos en nuestra mente. En tu forma incontenido, vivirás eternamente. La vida es muy bonita, cuando ayudas a que lo quieras. La vida es muy bonita, cuando ayudas a que lo quieras. Es que tal para ser respetado, como lo hace la gente sincera. Compartiendo de lo que tienes, y lo hagas de buena manera. No, 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 no. Es que no te amo. Como me puedes perderte. La pobreza es lo de menos Y si tienes que ver suerte Que todo puede salvarte Pero menos en la muerte Adiós, adiós, hermanos del alma Tu recuerdo está presente Y a tus padres y hermanos Que llegamos en nuestra mente Que te voy a morir Querido, vivirás eternamente